Desde el fin de semana, el Ayuntamiento de Centro continúa con el servicio de la red de agua de las plantas potabilizadoras Villahermosa, Parrilla, Gaviotas y la Isla de forma intermitente, derivado a los altos picos de turbiedad en los ríos. La autoridad municipal expresó que la operatividad de las mismas sigue en condiciones adversas y se mantiene en un periodo de represión en la red de agua, por lo que puede haber variaciones en el suministro, dependiendo de la zona alta o distante de las potabilizadoras. A través de sus redes sociales dio a conocer que esto afecta el funcionamiento de las plantas potabilizadoras. Por tal motivo, el Ayuntamiento de Centro reactivó el servicio de pipas para la población de la capital, siendo este gratuito, otorgando este servicio a los fraccionamientos Santa Elena y San Ángel, Colonia Sabina, Reclusorio, 18 de Marzo, Ocuixapotlán, Jardines de Villahermosa, Centro de Salud Gaviotas y las Rancherías Río Viejo, Tercera Sección, Extracomitán, Primera Sección, entre otros. Antonio Guillén, Camaró Rafa, Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.